que tal a todos es un gusto saludarles de nuevo les habla liglón y les doy la bienvenida a un tutorial más de Lightroom 5 a nivel intermedio estamos en nuestro tutorial número 11 vamos a entrar a nuevo capítulo que es el capítulo 3 de el filtro graduado vamos a ver lo que es el filtro graduado tan interesante herramienta para ir al filtro graduado voy a cerrar nuestro histograma para que no nos distraiga lo cerramos y abrimos lo que es este icono que está aquí que se llama filtro graduado que también podemos señalarlo con la letra M de mamá hacemos clic y se abre todo esto como podrán ver hay toda esta serie de controles para utilizar esta nueva herramienta que vamos a ver ahora esta nueva herramienta que vamos a ver ahora voy a ponerla de una manera para que ustedes vean en una forma drástica como se comporta por ejemplo le voy a poner a la temperatura lo voy a bajar azul a la sección de azul a mi exposición también la voy a bajar fíjense ustedes mi contraste digamos que lo voy a subir un poco y las altas luces las voy a bajar voy a hacer esta operación nada más para que ustedes vean si yo me voy al centro de mi fotografía hago clic y corro hasta la derecha manteniendo fíjense lo que pasa vemos una gran diferencia y lo estoy haciendo muy drástico para que ustedes vean la diferencia como la transición de este azul oscuro que hemos puesto hacia la fotografía es muy fuerte y si yo quisiera que esto se vaya desvaneciendo tomo la primera línea horizontal y fíjense si lo agrando vean como se va disolviendo en toda mi fotografía como va bajando nuestra transición de esta parte podemos regresarla tomando la primera e inclusive podemos girar nuestra herramienta o sea podemos hacerla posesionada en el centro haciendo clic y podemos doblarla fíjense ustedes poniéndola donde nosotros querramos también la transición podemos como les dije una vez que ya lo hayamos hecho podemos volverla a tomar aquí cuando se aparece mi manita si se fijan y volverla a agrandar o volverla a hacerla más pequeña cualquiera de estas herramientas puede funcionar otra forma que podemos lograr es que si nosotros entramos y queremos desaparecer este punto o esto que hicimos porque nos arrepentimos porque no queremos verlo podemos hacerlo de dos maneras podemos señalarlo y apretar la tecla delete en Mac y backspace en Windows o también podemos para resetear todo esto irnos a medida y buscar lo que es exposición y fíjense como cambia totalmente la otra manera es posesionarnos en el punto poner delete y fíjense que desaparece perfectamente como debemos utilizar esto otro tip que les quiero dar es que a veces nosotros cuando entramos a esta ventana a veces están nuestros controles así como los estoy moviendo ahora producto de que los utilizamos recientemente en otra fotografía como reseteamos esto o como hacemos que regrese a sus lugares una forma de hacerlo es agarrarle el primero por ejemplo quiero que claridad se encuentre en ceros es darle doble clic y fíjense como regresa hasta aquí voy a las sombras doble clic y regresa al centro y se queda en el valor de cero y otra forma como la acabamos de ver es ir a efecto a medida y buscar exposición y el único que se va a mover en este caso es el de exposición si nosotros queremos que exposición vaya a ceros doble clic y quedaría en ceros y no se está afectando nada en mi fotografía porque no hemos puesto la herramienta de filtro graduado vamos ahora a crear algo para que ustedes vean como se maneja vamos a poner por ejemplo que voy a crear una herramienta que quiero que mi temperatura si sea un poco azul quiero que mi exposición baje un poco quiero que tenga contraste las altas luces las voy a dejar la claridad la voy a subir y la saturación también la voy a subir un poquito entonces movimos nuestra temperatura a menos 42 nuestra exposición la bajamos a 0.74 las altas luces no las movimos las sombras no las movimos y la claridad la subimos a 45 nuestra saturación también la subimos a 19 esto es independientemente que después que hagamos nuestra nuestro filtro graduado lo hayamos hecho es independiente que podemos manejarlo posteriormente y ahora lo van a ver entonces me voy a ir al centro de mi fotografía con estos valores del lado derecho hago clic y sostengo y fíjense como voy voy a ponerlo por acá porque mi transición quiero que sea amplia la tomo del centro para moverlo que es otra cosa que no les mostré como podemos mover todo nuestra filtro graduado que ya hayamos puesto fíjense como lo puedo mover de un lado a otro lo puedo pasar para acá o lo puedo pasar para acá agarrándolo manteniendo con nuestra manita el punto de medio entonces yo quiero que esté más o menos por acá para acá hay una buena transición fíjense ustedes voy a tomar este lo puedo subir bajar este y ya tengo una transición ahí manejada de mi herramienta de filtro graduado y en este punto yo puedo si vemos demasiado azul nuestro cielo fíjense que se quedó muy azul y para ver un antes y un después lo que podemos hacer es nuestra tecla que siempre manejamos vamos a un antes y un después mi fotografía se encontraba así antes y la estamos dejando de esta manera si nosotros queremos ver nuestra fotografía sin este punto que nos está distrayendo acuérdense ustedes la letra H apretamos la letra H desaparecemos el punto y ahora si vamos a nuestra herramienta de nuestra tecla apretamos y así se encontraba y así la hemos dejado fíjense ustedes como en la esquina aparece antes y este es después pero hay otra forma de hacerlo ¿cuál es la otra forma? si se fijan aquí tenemos un botón este botón dice desactivar filtro graduado esto lo que hace es desactivar el filtro que tengamos por ejemplo vamos a hacer que aparezca nuestro filtro con la letra H y activamos este y fíjense desaparece y aparece y está en forma automática ¿por qué está en forma automática? porque bueno a mí me gusta como siempre les he dicho manejarlo en forma automática en forma automática está en esta parte de aquí abajo donde si le hacemos clic lo podemos poner automático siempre que ahí se ve seleccionado cuando tenemos varios filtros graduados en la misma fotografía que lo vamos a ver más adelante porque podemos ponerle los que querramos y también el otro nunca y siempre estará nunca aparecerá pero a mi gusto como ustedes a ustedes les acomode más en este caso lo pondría automático para que yo lo vea cuando estoy dentro y cuando salgo desaparezca fíjense ustedes y para ver un antes y un después puede ser la tecla de nuestro de nuestro tablero así o así o puede ser utilizando este de aquí así estaba y así la dejamos entonces vamos a suponer que yo quiero variar esto muy sencillo que veo muy muy fuerte el azul del cielo lo podemos manejar estando ya señalado cuando lo señalamos cuando tenemos varios eso lo vamos a ver más adelante se ven varios puntos negros tenemos que señalar el que tenemos y manejar por ejemplo la temperatura lo puedo poner más azul fíjense o lo puedo bajar como siempre les he dicho traten de que cuando cualquier control que ustedes manejen vean los extremos para que ustedes sepan que es lo que mejor le conviene a su fotografía fíjense acá hay muy azul este de acá pues no se ve tan mal se ve artístico pero vamos a considerar que lo estamos poniendo en azul lo ponemos por acá la exposición la podemos bajar todavía y se vería como si estuviera nublado o lloviendo fíjense ustedes o podríamos llevarlo del lado contrario y se volvería muy blanco en este caso yo lo único que quiero es un azul de mi cielo el contraste el contraste lo puedo poner hacia acá y no se verían mucho las nubes o viceversa lo pongo acá y se vería un cielo muy cargado entonces lo vamos a poner por acá porque lo único que quiero es que se vea ese azul de mi cielo las altas luces tiene que ver como hemos platicado con la luminosidad o la luz que aparece en nuestra fotografía si yo la llevara hacia acá fíjense hacia el lado derecho se pondría este control no lo tocamos porque consideré que estaba bien las sombras las sombras pues es tal vez para ver lo que hay aquí en este follaje esto es muy importante que ustedes detecten o estén bien en cuanto a la información de esto no va a aclarar las que están aquí va a aclarar en el caso de sombras lo que se encuentra dentro de lo que es el filtro graduado que ya hicimos ahí se los voy a poner para que ustedes vean me oscurece esta parte porque hasta acá llega el filtro graduado más esto no lo toca si yo me voy del otro lado me aclara todo lo que está acá pero no lo que está acá no es el caso en esta fotografía que estemos buscando aclarar sombras de esta parte claro que podemos tal vez ponerlo por acá para que se vean estas de aquí y estas de aquí y después tenemos la claridad la claridad que nos brinda la claridad la claridad como hemos platicado nos brinda tonalidades del color que estamos manejando en este caso como siempre todo está afectando todo esto entonces si nos vamos la claridad hacia la izquierda fíjense como que el color no queda bien si yo me voy al lado derecho miren el color como cambia nos da mayores tonalidades entonces lo pondría yo por acá la saturación es para hacerlo más fuerte o más bajo si yo lo llevara hacia acá se vuelve casi en blanco y negro se fijan las nubes no se vuelven en blanco y negro pero ya nos da otro efecto como si estuvieran las nubes cargadas para que van a llover como si estuvieran nublados fíjense ustedes que tantas cosas podemos hacer con el filtro graduado entonces en el caso de saturación si yo lo llevara del otro lado pues ya parecería una pintura de una fotografía y se vería ya muy feo entonces para hacer algo más natural lo pondría por acá y vamos a ver nuestra fotografía un antes y un después nuestra fotografía se encontraba así y con este filtro graduado que estamos empezando a ver en este capítulo la hemos dejado así como último punto en esta ventana tenemos este botón que dice restaurar ¿qué es lo que hace este botón? restaura nuestra fotografía como estaba quita todo y volvamos a volver a como se encontraba nuestra fotografía sin poder utilizar este botón o el botón de un antes y un después sino que este botón lo que hace es restaurar nuestra fotografía otro botón que quiero mostrarles es el de aquí abajo que si estamos de acuerdo con lo que hicimos le ponemos hecho y automáticamente se cierra nuestra ventana como podrán ver porque ya decidimos que así se quede nuestra fotografía voy a abrirlo nuevamente y las características que tiene el Lightroom como siempre les he platicado es que podemos regresar a nuestra fotografía original en el momento que nosotros querramos como lo hacemos en este caso de este botón que está aquí si se fijan como lo apreté lo voy a hacer otra vez hecho desaparece el botón si yo abro esto aparece en blanco porque no lo he señalado y es para crear tal vez otro efecto entonces lo señalo y vamos a suponer ya me arrepentí quiero o ya hice mi copia o ya la ya hice mi copia JPG o ya la mandé a Photoshop y quiero nuevamente mi fotografía como estaba entonces nos vamos al botón de restaurar fíjense ustedes le hacemos clic y nuestra fotografía vuelve a quedar como se encontraba en un principio la diferencia al hacer esto es que no podremos ya regresar a donde nos encontrábamos entonces como última medida para que nosotros ya queremos que nuestra fotografía regrese a su punto original o como se encontraba entonces si apretamos el botón de restaurar si no estamos seguros pues no no lo apliquen espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálenme un me gusta si no se han suscrito suscríbanse y les espero próximamente en este capítulo nuevo con nuestro tutorial número 12 de Lightroom 5 nivel intermedio para todos ustedes muchas gracias a todos por su atención hasta luego